¡Hola tateros! Os presento la última colmena apadrinada, familia Visa Otazo. Encantados de que nos apadrinen desde Valladolid, Nacho, nos vio en Agroesfera y decidió apadrinarnos. Así que nada, estamos encantados. Si queréis apadrinar, lescolmenesdetate.com, venís aquí al colmenar, conocéis las abejas, abréis una colmena, disfrutéis un poco de la apicultura como nos gusta a nosotros. Así que os esperamos aquí en Asturias, encantados. ¡Saludos!